Ahora sí, bueno, ya tengo en el estudio al presidente de la cooperativa de cultura DRAC, él es Santiago Jofré, porque justamente la semana pasada estuvieron recibiendo su matrícula nacional y provincial por parte del gobierno de la provincia. Santiago, bienvenido. Hola Ana, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Así es, como decías vos, el jueves estuvimos recibiendo la matrícula por parte del Ministerio de Desarrollo Humano, una matrícula nacional que también sirve como personería jurídica, la cual nos habilita a poder trabajar como una empresa de la economía social y solidaria. Esta cooperativa es la primera que se crea en la provincia de industrias culturales. Debemos aclarar que las cooperativas de trabajo tenemos, hay distintos rubros, tenemos cooperativas de trabajo textil, cooperativas de trabajo agropecuario, cooperativas de trabajo gastronómico, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros le hemos elegido las industrias culturales. ¿Por qué hablar de industrias culturales? Porque hay que entender, es un nuevo concepto, estamos trabajando hoy en día los hacedores, productores y todos los segmentos culturales, de que la cultura es una industria, la cultura es un trabajo. Por ejemplo, Fiesta del Sol, Fiesta del Sol deja un gran impacto turístico, un gran impacto económico, un gran impacto laboral para miles de artistas que están detrás de escena, en escena, toda la gente que trabaja, que labura, en producción. Entonces, cuando hablamos de cultura, también tenemos que hablar de industrias culturales. Una obra de teatro que nosotros vemos, tal vez con cinco personas arriba de escena, requiere el trabajo de esas cinco personas, de las personas que están detrás, de los técnicos que están en iluminación, en sonido, en guión. Claro, mucho trabajo, mucho trabajo en equipo, o sea... Totalmente. Entonces, bueno, decidimos crear esta cooperativa. ¿Hace cuánto se creó la cooperativa? Y el grupo pre-cooperativo viene trabajando hace dos años, pero este año, en el 2022, el 17 de enero, creamos la cooperativa. Bien. Y salió ahora el 31 de marzo, justamente el jueves pasado, que nos entregaron la matrícula nacional, y es la primera en el país de cultura drag. La cultura drag es una expresión artística, bien, que requiere de la creación de personajes, no importa el género, la edad, la etnia, la religión de la persona, sino es la caracterización a través de distintas disciplinas, como es el maquillaje, el vestuario, la escenografía, el baile, la danza. Justo acá estamos viendo unas imágenes de lo que fue la Expo Drag, el año pasado, donde veíamos todas las producciones realizadas por las propias artistas de Augusta Amante, y nos visitó estos casquetes, son realizados todos a mano, un trabajo artesanal y creativo. Todo donde lo ven es a través del reciclado. Y todo artesanal, como decías. Y todo artesanal, todo a mano. Y nos encontrábamos que a veces no teníamos la herramienta o las maquinarias necesarias, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, nos organizemos, nos unamos y hagamos una cooperativa. Hoy en día ya tenemos la cooperativa de trabajo, con la cual vamos a atraccionar toda una diversidad de actividades, no solo para el sector de la industria cultural drag, sino también para distintos sectores de la cultura, como es el teatro, la danza, la música, el editorial, las artes visuales, los muralistas, el diseño gráfico, y todo lo que incluyen las industrias culturales. Acá estamos viendo una presentación que hicimos para la Semana de la Diversidad, que se llama Flash Move por la Ley Integral TransYa, la apertura artística que estuve a cargo de la Semana de la Diversidad, donde, como la palabra Flash Move, son intervenciones efímeras, donde no tienen convocatoria, es justo para la gente que va pasando por ahí, llega el grupo, desenvuelve la performance y como llega se va, sin instalar luces, solamente el sonido, no requiere de mucha técnica. Mucha sorpresa, ¿no? Claro, llega, deja el mensaje y se retira. Y justamente te lo envié porque me gustaba que se vea este lugar épico de San Juan, que es el cruce de Peatonal. Y muy buena recepción por parte de la comunidad sanjuanina. ¡Oh, muchísima! Muchísima buena recepción. La verdad es que cada vez me sorprende más los sanjuaninos y las sanjuaninas. Y justamente el otro día estuve también en una entrevista en un diario de acá de San Juan y me preguntaban, me dijeron al final, ¿tenés este espacio para decirle algo que quieras a los sanjuaninos? Y se los digo acá y se los vuelvo a repetir acá en Canal Sama de la Universidad, que San Juan ya no es una provincia retrógrada, no es una provincia conservadora, como muchas personas lo dicen. Existe un sector, obviamente, pero San Juan es pionera a nivel país en muchos aspectos. Esto que está pasando en San Juan no ocurre en otras provincias. Hay unas nuevas generaciones que estamos haciendo desde San Juan una provincia más amigable, más empática. Entonces, se están orgullosos de ser sanjuaninos porque nosotros que estamos en contacto con artistas drag de otras provincias, no ocurre esto en otras provincias. Y en San Juan sí está pasando. Y justamente somos pioneras en la entrega de esta matrícula, esta cooperativa de la cultura drag, es la primera en el país. Es la primera en el país, una de las primeras, estamos ahí investigando y somos la primera también en Latinoamérica. Estamos ahí, no llegamos todavía al 100% de la investigación, pero todavía hasta ahora somos la primera. Estamos viendo a ver si ya ha salido alguna, pero la primera en ponerle ya el nombre drag, somos la primera. Tal vez haya otra, no sé, que se llame, no sé, cooperativa de artistas autónomos, ponele, y Nuclea Drags, pero hasta ahora somos la primera. Entonces, es un ejemplo que queremos dar para todas las artistas drag queens del país que se animen de que la organización es el camino correcto para profesionalizar el trabajo artístico. Y esta cooperativa también nos sirve un poco para esto, para darnos un marco legal y un marco organizativo a los artistas. entender de que la cultura es trabajo. Entonces, esta cooperativa nos va a brindar muchísimas herramientas, no tan solo nosotros, sino a todas las personas. Ya extiendo la invitación, si hay alguna artista que nos está viendo, que se contacte por nuestro Instagram, que es culturadrag.arg. Y estamos en contacto, justamente se ve la matrícula abajo de Fabio Valladol. Y se realizó la entrega de esta matrícula en un día muy particular, muy especial para todo el colectivo, como es el 31 de marzo. Exactamente, fue por obra del destino, nada planificado. El 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Es un día que se quedó establecido desde el año 2009 por activistas del colectivo para generar conciencia, hablar y reflexionar sobre las actividades, sobre las vidas que estaban teniendo hoy en día las personas trans, y más que nada sus derechos. La verdad es que quedó sentado el 31 de marzo y nos entregaron ese mismo día a la cooperativa. Y en la noche teníamos el festival que habíamos organizado en el Centro Cultural Conte Gran, que era el Festival por la Visibilidad Trans, que la verdad que también tuvo una convocatoria hermosa. Entonces como que ese día no parábamos de emociones, subíamos, bajábamos, subíamos, bajábamos. Pero felices, felices de que San Juan sea pionera en estas actividades. La verdad es que me puse yo a investigar sobre, porque yo soy muy chusmo, me gusta ver que se están haciendo estas cosas en otras provincias, y para el Día de la Visibilidad Trans solamente había algunas provincias que hacían conversatorios, vistas, actividades chiquitas. Nosotros sacamos el escenario afuera, pantalla, luces. Para visibilizar todo. Santiago, muchísimas gracias por la visita. Te voy a estar invitando para otra oportunidad, a ver si podés venir caracterizado. Bueno, cuestión de tiempos, no hemos podido coordinar eso, pero yo en la próxima te venís caracterizado. Ya vamos a venir con todo el equipo de las chicas acá para hablar un poco más en profundo de lo que es el arte y la cultura drag. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.